It's been a while I know Shama keep you waiting But I'm here now Pausa Papi, ay dios Jajajaja Hola Nicoladores como esta Mi nombre es Nicolás Moreno Y esto es Nicolás M Bienvenidos a un nuevo video Chiquitos para los que no saben No me siguen en mi twitter que es como Donde les escribo mas a menudo Sobre las cosas que pasan en mi vida He dejado de subir videos al canal Porque estoy trabajando Ya se, siempre trabajadora Nunca intrabajadora Y estoy muy 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 contento Ademas que mi trabajo me da el tiempo perfecto Para estar con ustedes los fines de semana Porque no es un trabajo de lunes a sábado Sino es un trabajo de lunes a viernes Entonces pues aquí estoy de vuelta chiquitos Y justamente ayer por twitter les pregunté Como que reacciones debo hacer Y ustedes me recomendaron A un artista que no he escuchado Que es como la artista nueva pues Que se llama AvaMax La... La nueva canción de Sabrina Carpenter Que muchos de ustedes dicen como que es para mi Osea que literal Además que se llama Pushing 20s Y pues estoy en mis 20 Y por ultimo la ultima canción de Luis Tomlinson Asi que vamos a reaccionar Si esta es la primera vez que estas viendo Una de mis videos BITCH Que estas esperando Ya mismo por allá abajo y dale click a Suscribirte y click a la campanita Para que estes super 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 pendiente De las reacciones mas divas de todo youtube También sígueme en mis redes sociales Como arrobaniculosm Para que estemos mucho mucho mas cerquita Para que te unas al fandom Y para que te enteres de cositas que pasen en la vida Para que nos chismosiemos Hoy quiero saludar a VanPeters con doble T29 Que me dice que la pongo muy difícil Con las reacciones de mañana Pero de hoy Estúpida Pero tiene una foto de Sabrina Así que supongo que quieres que te salude en la reacción a Sabrina Y por ultimo para Launa Méndez Que dice que espera muchísimo esta reacción A lo nuevo de Sabrina Carpenter Pero es la verdad yo también Porque es que muchos de ustedes me la vendieron como Que era para mi Osea quiero ver la letra Bueno amigas ahora me van a decir Si esta canción literal habla como de sus cumpleaños Porque Ves Acá tengo literal la letra Porque pues Mi listening puede que no sea tan bueno aun Y pues prefiero Oh my gosh Acá dicen que este es el primer single O The Singular Act 2 Oh Bitch Ok babe Ok babe Hablemos de la perfección De como bajo ese coro Y de como su tono de voz Esta como irreconocible Pero al mismo tiempo sabemos que es Sabrina Yes Yes bitch Básicamente acaba de decir como Osea cariño no tengo tiempo para ti Osea no tengo tiempo para la gente que no esta a mi misma hola La gente que trata de decirme que hacer Bitch estoy presionando mis 20 Así que no me jodas That's what I'm trying to do Hablemos de como hizo escuchar el I don't give a mmm De la manera mas sexual y deliciosa posible I don't give a mmm 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 O sea, el coro me gusta muchísimo La letra, ¿saben? Porque, no sé, pero siento que es muy de esta época Los odio vecinos Que básicamente las canciones se han de empoderado Pero no como, o sea, como que ya pasó de moda Un tipo un Born This Way, un Firework Como que eran canciones como también de empoderamiento Pero es de una parte súper personal Siento que ahora son como Me empodero porque soy la más perra Cosa que me encanta y deja ver mucho de esta época No tengo tiempo para otros Creo que esta podría ser la canción de mis 20, ¿sabes? Aunque siento que hay partes que no las entiendo No tengo tiempo para otros La verdad estoy como... O sea, cuando el año pasado reaccioné a Singular Act One Fue como, quiero saber cuándo está la segunda parte Porque normalmente son muy buenas Y siguen como en la misma línea Lo digo como, por ejemplo, un Carly Rae Jepsen Con Emotion Y un año después ella saca Emotion's IP El lado B del cassette Para los que aún sepan que es un cassette El caso es que me gusta Sin embargo, les voy a ser completamente sincero No me sorprende No me sorprende Y me da nervios que haya escogido esta canción Y siento, estoy 90% seguro Que en esta segunda parte del álbum Van a haber canciones que son mucho mejores Y que merecen ser el primer single De esta segunda parte En lugar de este No estoy diciendo que la canción sea mala Vuelvo a remitirme al ejemplo de Carly Rae Jepsen Cuando Carly Rae Jepsen saca Emotion normal Ella saca como primer single I Really Like You Y a pesar de que no es una canción mala Es demasiado genérica, ¿saben? Y luego uno va a escuchar el álbum Y tiene canciones tan magníficas Como Give Me Love Como Making The Most Of The Night Como Run Away With Me Y es como ¿Por qué puta sacaste I Really Like You? De primer single Y espero que ustedes me comprendan Aún así, me gustó como mucho el coro Chamas, o sea Ellos martillan Ellos soldan En serio O sea, mis vecinos son como Barbie Sé lo que quieras ser Si una Barbie Girl Barbie War From Home Barbie Es O sea, Dios mío, los odio ¿Qué onda, mi amor? Ya ojalá fue tu parte favorita De esta canción Lo que les digo La mía fue el coro Porque precisamente Siento que hay unas partes De las estrofas Que no las entiendo O sea, como que tendría que mirarlas Doble vez Para entenderlas mejor Pero el coro me gustó muchísimo Siento que es como Mi mantra justo ahora O sea, no tengo tiempo Para las cosas Que no van por mi misma línea Y Cérculos de mi cliente Todos, todos, todos Mis redes sociales Chiquichos saben que pueden Seguirme por allá Para estar mucho más cerquita Los unos de los otros Hasta la próxima Bebitos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!